Este jueves primero de agosto y hasta abarcar los cupos asignados, las personas interesadas en aplicar el curso teórico que imparte la Dirección General de Educación Vial del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para personas iletradas podrán realizar la matrícula para asistir a clases durante el mes de septiembre. Esta modalidad del curso teórico de manejo se brinda para personas que no hayan aprobado el segundo ciclo de educación general básica. Estamos hablando en este caso del sexto grado de la escuela, condición que deben certificar. Se aplica para personas que aspiren a una licencia particular y también para transporte público. De esta manera, desde el lunes 2 al lunes 30 de septiembre se impartirá dicha capacitación en las sedes de Río Claro y Pérez Celedón aquí en la zona sur de nuestro país. Por lo que se recomienda a los interesados de lugares cercanos a estas nacionales, aprovechar la oportunidad para desarrollar el curso que concluye con la prueba teórica de manejo. El curso para iletrados tiene una duración de un mes con dos clases semanales de asistencia obligatoria. El costo es de 5 mil colones, monto que incluye en la última sesión la aplicación de la prueba teórica. Ambas actividades, el curso y la prueba teórica, se realizan acorde a las necesidades de esta población. La matrícula se realiza exclusivamente en el sitio web de Educación Vial, www.educacionvial.go.cr en la pestaña de servicios. Como parte de los requisitos que el interesado debe presentar en este primer día de clases, está una certificación emitida por la Dirección Regional de Educación correspondiente, donde certifique que no concluyó estudios primarios, primero y segundo ciclo, además del recibo de pagos de derecho de matrícula emitido por el Sistema Bancario Nacional y un documento de identificación. En el caso de ser extranjero debe presentar la certificación del Ministerio de Educación del país, en este caso avalada por el consulado y embajada del país de origen, indicando su condición de estudios incompletos en primaria, cuyo idioma debe ser español. Asimismo, el interesado debe firmar una declaración jurada aportada por Educación Vial. Todos los documentos deben estar vigentes y en perfecto estado. Finalmente, es importante recalcar que la asistencia a lecciones es obligatoria, con derecho a justificar solo en los siguientes casos motivos de salud, citación judicial y muerte de un pariente cercano.